y amanece ya en la primera etapa del viaje hacia galicia diseño ahí está amaneciendo saliendo el sol detrás de los árboles estamos en sevilla bueno en sevilla llegando a sevilla en la estación de servicio del fantasma mira aquí tenemos el fantasma auténtico o qué arte tienen de verdad te lo digo y aquí vamos de camino para galicia primera etapa todavía resfriado pero vamos para antes qué solecito más bueno va a ser hoy y ya tenemos el sol bastante alto son las 12 del día y vamos hemos pasado ya cáceres bueno como veis el paisaje es extremeño 100% paisaje de cáceres dentro de poco paramos otra vez y como cada año cada año que venimos para galicia paramos como siempre en el hostal galicia al restaurante galicia 2 como siempre esto es tradición nuestra estamos cerca de la provincia de zamora pero vamos mucho fresquito ya se nota el fresquito del norte qué alegría y ya estamos llegando ya estamos llegando ya queda menos cuatro horas tenemos el pueblo de tabara y hombre por fin me parece ser que van a faltar los agujeros que hay para llegar hasta aquí y aquí tengo a mi madre a ver dónde está madre nunca te saco los vídeos qué estás comiendo mira primero patatas anda y ahora qué bocata mira qué bien vas bien de viaje o qué todo bien tengo hambre pues a comer, a comer y el coche también va bien anda bueno señores y ya estamos en tierras gallegas sí he parado ya cerca de vigo nos quedan 80 kilómetros o 70 kilómetros a vigo o algo así ya tenemos ahí el verde, el verde de la montaña lo veis ya cambia la cosa, cielo con nubes verde de la montaña otro ambiente otro ambiente diferente como veis ambiente galego jeje bueno y aquí me he parado joder que nada más que se ve la ceña de de Minus Valley pues no, mi coche está muy bien aparcado aquí ole bueno y aquí estoy yo que me voy a tomar un casperito con leche ¿eh? un casperito con leche ¿vale? estamos intentándonos ahí ay mmm bueno salud a todos ya casi está listo el viaje vamos a ver cómo va la cosa por Galicia ya os contaré de momento he llegado que ya es decir Galicia Galicia nube, nube que ya está listo el viaje a la vez no